¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola mi amor! ¡Qué cosita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita linda! ¡Qué bolita! ¡Ay qué bola! ¡Copi! ¡Copi! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Sí! ¡ switched! ¡Qué bolita! ¡Ay qué bolita! ¡Ay qué bolita! ¡Ay qué bolita! ¡Ay los años que vas a cumplir! ¡Solamente un recuerdo ha quedado! De la infancia que Arvinchia basó Celebremos ese día Una cosa Tengo algo que decir ¿Cómo estás? ¿Yuliana? Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te fueron Y que te quisieron Hoy me tomo un teago Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te fueron Y que Yo solo vivo el momento No es compromiso No van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te clave No te clave No te clave Yo soy un era en el paso Y mi paso Me la paso Disfrutando de la vida Vienes venida Vienes venida ¿Cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Y que no me recuerdes Por el daño que te hice Se me ha vuelto rutina No te clave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, miren pues. Coyita. Y hola, buenos días. Buenos días. Estoy por acá balconeando y pereceando. Y ya está regañado. Y ya está regañadísimo porque llegué al apartamento y yo a saludar a Apolo. Y Apolo por ningún lado cuando miro y él paraba afuera en la calle. ¿En qué momento te sales? No, no, no. Qué inseguridad. No, no. 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 Gracias por ver el video.